¡Suscríbete al canal! Cuando subo la mano En fin, cada puto vídeo estoy con la cámara Lo siento, estoy vuelto loco con esta mierda ¿Os acordáis de un juego que subió ese tiempo Que se llama Moonlighter? En el que eras un protagonista Que tenías que regir una tienda Administrarla, conseguir Materiales, recursos para esa tienda Para abastecer a la gente que venía a comprarla Tenías que también Seguir la quest de ciertos NPCs Que si el banquero, que si el no sé cuánto Y tenías varias mazmorras que tenías que ir limpiando Para ir mejorando Mejorabas tu tienda, tu equipamiento y tal Es un juego parecido, no tiene tanta profundidad Como Moonlighter, pero se centra en eso Tiene toques roguelike, indie Cierta dificultad y sobre todo lo de la tienda Es muy divertido porque tienes que utilizar los enanos Para, digamos, ir a las minas Conseguir tesoros y tal Oro y venderlo en tu tienda ¿Vale? No he jugado nada, no he visto casi nada Simplemente un par de imágenes y un poquito la reseña general de Steam Me dieron la clave, lo cual muchas gracias Y vamos a probarlo, seguramente sea bastante breve Es hora de que el clan dragón vuelva a ser el centro de atención ¡Sí! ¿Cómo exactamente vamos a hacer eso? Bueno, estamos aquí en nuestra nueva montaña Estúpido elfo pensó que podría vencerme En un juego de beber Le gané el Deed a esta montaña Nos aseguraremos de que todos conozcan El dragón clan Madre ¿Cuál es el plan? ¡Oro! Vamos a hacer suficiente oro Para recuperar a nuestros hermanos Y entonces estamos haciendo lo suficiente Para atraer a un dragón ¿Quién puede ignorarnos con un dragón en nuestras manos? ¡Dragón! Bueno Le argumento un poquito Iba a decir a los hobbits Pero no, no tanto Lo que era traducción Movimiento de cámara Haz clic derecho en el mapa y arrastre para moverse por la cámara Haz clic derecho en... Para eliminar estas pistas Madre, se solapa todo Se solapa todo A ver... Vale, me muevo así Estación de usuario mágica Desbloquear 1400 Puesto de peletero Estación de encanto Se mueve muy rápido, eh Cuida de la tierra Tierra 1 Mira, puedo conseguir madera Calaveras Libros Sanar 30 puntos de agotamiento Mi equipamiento A ver mi equipamiento No tengo nada equipado Por lo cual la fuerza Char que es carisma Resistencia Suerte Sabiduría Destreza Vale ¿Y esto? Tengo a 2 enanos ¿Tengo a Timón? Ah, no, espérate Dondror y Smasher Tengo a 2 enanos Vale Eh... ¿Me guías, por favor? Para enviar a tu minero a una cueva Se acción a una cueva Y haz clic en Go Meaning Ok Mientras está en una cueva Su minero se encargará automáticamente De extraer Cortar madera Luchar Ok Hay una bandera al final De victoria Si te quedas sin agotamiento Serás derrotado Perderás objetos al azar Puedo huir, vale Después de una cueva Puedes gastar algo de oro Para sanar rápidamente O puedes esperar Y sanarlas Y sanarlas naturalmente Ok Los artículos que gana tu minero Mientras está en la cueva Tendrán un inventario Que no puedes usar Hasta que gane o pierda Y desbloqueas más cuevas Cuando te la pasas, ¿no? Misiones Branak es el jefe Del clan enano Él no crea Pero te dice que hacer A través de sus misiones Completar estas misiones Te da experiencia de oro Y a veces elementos adicionales Accede con el botón de Claim ¿Dónde está eso? Conjunto de iconos superiores Una vez que se complete una búsqueda Haga clic en Reclamar Para obtener recompensas Hay crafteo también Movimiento de cámara Vale Hay crafteo, ¿eh? No tenemos nada Bueno ¿Puedo craftear esto? Espada corta parece Pero me falta Me falta de todo No tengo nada ¿Y aquí? Preguntas de Branak Ah, las misiones, ¿no? Enviate un minero para luchar Y saquear Atrae un dragón Pues Vamos aquí, ¿no? Logro es bloqueado Deep diving Deep diving Esto lo asunto automáticamente, ¿no? Yo no puedo hacer nada Claro, cada acción Le cuesta un punto de agotamiento O dos Y claro, las acciones que vas realizando Dependerán De tu poder Tu fuerza Todo eso, ¿no? Pero mientras tanto Yo no puedo hacer absolutamente nada Simplemente ver cómo avanza Perdón Usted ha sido derrotado Usted Pierde artículos al azar Vale, ahora tengo que esperar ¿Y qué he conseguido? Inventario de almacenamiento ¿Y esto cómo lo... Tres cincuenta? Tengo tres monedas de oro Ah, claro Tenía que haberle Haberle dado a volver Antes de que se le acabara Tío Antes de que se le acabe la energía Tengo que darle a huir ¿No? ¿Eso qué es? Vale Tomo polvoriento Gema cruda Madera verde Antes de que se le acabe Le doy a huir Y supongo que mantengo el oro ¿Verdad? Pica eso, pica eso ¡Uy! ¡Oh! Si no fuera por ese bicho, tío Vale, huir Si no fuera por ese bicho Habría ganado, ¿no? Seis de oro Pero me cuesta un montón Conseguir oro ¡Eh! Reclamación Primero es lo mejor Crea tu primer objeto ¿Puedo craftear la espada? ¡Puedo craftear la espada! ¡Let's go! Arte ponía Haz clic para recoger Arte Pone arte ¿Por qué pone arte? Eh, como el equipo de la espada Arma Inventario Ok, esto le da uno de fuerza Y uno de destreza ¿Vale? Reclamación Vale, que me están dando misiones Y no me estoy enterando Vale No Equipar Elaboración ¡Hueva! ¿Qué ha sido eso? ¿Logro desbloqueado? ¿Qué pillado? Beginner Spelunker Ah, vale Es que acabé la misión Ganar artículos extras Tengo sigo artículos extras Vale, voy a enviarlo otra vez, ¿no? ¿Y cómo desbloqueo el siguiente tier de mina? Creo que el juego está más Madre mía, como petardea la cámara Joder El juego parece más Un juego de móvil Que de PC, ¿no? No sé, es cosa mía ¿Me da tiempo a escapar? Una cervecita Una cervecita Vale, ¿y cómo consigo el dinero Para desbloquear el siguiente? Gente, siento mucho lo de la webcam De verdad Estoy harto Nunca compréis la Logitech Brio Es la peor webcam del mercado Siento mucho que moleste tanto Pero si levanto la mano ¿Veis? ¿Sabéis por qué? Por el balance de blancos Los ajustes automáticos de la cámara Se activan Aunque los tengo desactivados Y se vuelve loca Pero bueno No puedo hacer nada, chavales Es la única cámara que tengo Eh Lo que no sé es qué hacer Con todo este inventario Porque no sé cómo venderlo ¿Puedo ponerlo a vender aquí? Vete, vete Que se te acaba la energía Reclamación Más poder Equipa el objeto al minero Vale, sí Pieza por pieza Reúne cinco ingredientes de las cuevas Crea otra espada ¿Por qué tengo que crear otra espada? A ver ¿Por qué he de crear otra espada? Vende la espada al encontrar el precio correcto Ya, pero ¿cómo vendo? Movimiento de cámara Minero y cuevas Elaboración De venta Cuando elabores un artículo Querrás equiparlo o venderlo Los ingredientes no se pueden vender A los clientes ¡Ah! Los... Vale Para vender el artículo Arrastrarlo a la mesa de fabricación del enano Del enano que lo hizo O sea, aquí ¡Ah! También puedes vender Todos los artículos en la mesa de Brenak En la parte superior O sea, nada de esto se puede vender Simplemente puedo Una vez allí Querrás agregar un precio Tengo que agregar un precio, ¿no? ¿Cuál es el más óptimo? Yo que sé 60 A ver Ok, esto es como en Moonlighter ¿Vale? Yo ponía un precio Y según lo que comentaban los personajes Mira, se lo ha llevado ¡Ah! Vale, 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 vale Moviéndose hacia arriba Haz la tienda nivel 1 Vender Si se quejan O si les gusta el precio Pues lo puedo subir o bajar Vale El símbolo del dólar Es que es razonable Este que es muy barato Y este que es un chollo Y este pues Que no Vale, y también me indica Joder, tío Lo de los consejos está muy mal hecho, ¿eh? Pero bueno No le daremos importancia Voy a seguir crafteando espadas, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Has desbloqueado nuevas recetas? Y el modo hierro ¡Has desbloqueado nuevas recetas! Elevar al mismo nivel Has desbloqueado 8 nuevas recetas Un cliente Y una ranura de almacenamiento Cerca, pone En vez de poner close Cerrar, pone cerca O sea Google traductor Pero vamos Durísimo, ¿eh? Durísimo, gente Eh... Ah, vale Es que esto es la calidad del arma ¿Esto es calidad del arma? Voy a poner 80 A ver qué me dicen, ¿vale? Se la han llevado Un poco caro, parece A ver, vete, bro Que te matan Esta Voy a ponerla en 60 Voy a ponerla en 50 Esta Y esta verde 60, sí Esto lo puedo reclamar Reclamar Equipa tu minero y herrera Con un timón, una bota Blale, blale, blale Y esto no se lo van a llevar Es muy caro A ver ¿Te lo llevas? Eh, era un chollo Cabrón Pero si antes vendía otra Y me dijeron que era caro Ey, estoy en supervivencia Toma Logro es bloqueado Brother Equipo de supervivencia Hay que equipar a todos Al herrero Al de supervivencia Hay que equiparlos a todos Ya, no sé Wow Acabé de tirar todo a la vez ¿Esto es hierro? Sí Necesito un arma mejor, eh Toma Le metió un crítico A ver Wow Lo despeja todo rapidísimo Pica el hierro y vete Ya, vete, anda Vale Puedo forjar Un yelmo Ah, que cuesta dinero Forjarlo Me cago Chis en la mar Saladita Vale, pues voy a equiparle ¿Dónde está? ¿Dónde está el yelmo? Ah, vale Tengo que recogerlo Es que me olvido, tío Me olvido de recoger las cosas Ahí estamos Y esto le daba Fuerza, estresa Y char Que era carisma Aumento probabilidad Golpe crítico Ok Vale, pues tengo un poco más de daño, ¿no? Vamos a seguir en la mina Voy a quitar esto, tío Vale, lo puedo quitar Fantástico Así que lleva la espalda Cuando pueda le voy crafteando todo, ¿eh? Las demás piezas Está curioso Está bastante curioso, gente Ala, para casa Eh, no me da el oro, ¿no? Tengo que craftear Tengo que vender algo Mmm... Voy a vender espalda Ah, no me da el oro, tío Pues nada Seguir picando en la mina Lo que no me queda claro ¿Esto para qué es? O sea La estación de supervivencia Me lo habrán explicado Y no me di cuenta ¿Puede ser? Las estaciones estas ¿Para qué son exactamente? Otro hermano Uh, let's go Vale, pues ya puedo craftear algo, ¿no? El cinturón, por ejemplo El cinturón, venga Vale, pícame hierro Y me crafteo otra cosa Pícame ese hierro Ahí estamos Nah, contra ese no puedes Recoger Cinturón Vale Y... Puedo craftear otra cosa Consejito Dragón dorado A medida que aumente en oro Puede mirar su habitación de oro En la parte superior del mapa Buah Estaba así de cojones Cuanto más ahora el almacene Más grandes serán las pilas El objetivo general del juego Es hacer suficiente oro Para atraer un dragón Él aparecerá en esta habitación Vale Interesante ¿Puedo craftear un guantelete? Sí Un guantelete Venga Vale Vas mamadísimo ya, ¿no? Venga Tira Vas mamadísimo Campeón Tienes Tres de fuerza Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Un poco de suerte Tiene un poquito de todo, ¿eh? Mira la salida ¿Escapas? No Creo que no le va a dar la energía Para matarles O sí Buah, se queda a uno, tío A uno de vida Vámonos Estoy a 20 de oro ¿Qué toca hacer? O sea, toca hacer 150.000 de dinero Vale, con el tiempo Considerar ese dinero seguro Equipa tu minero y herrera con un timón Una bota, un guante y un arma Vale, me faltan las botas ¿No? Me faltan las Las grebas O como se llamen Tira para la mina Venga, haz tus cosas Oh, mira La estación de supervivencia Me hace mapas Ah, claro Para esto van las estaciones Vale, vale Jerry, eres bobo El herrero me hace esto Y la estación me hace mapa En todas partes En cualquier sitio En ninguna parte Este mapa es enorme Una baratija Y estas cosas ¿Para qué valen? Esto vale oro Vale, vale mucho oro Lo que no tengo Bastón ¿Y para qué quiero un bastón Si tengo una espada? ¿Y por qué tengo que equipar A Hardumir? Si siempre voy a la mina Con este bobo Siempre voy a la mina Con el Smasher ¿Para qué quiero equipar A los otros A los otros enanos? Para que sean más eficientes En su trabajo No sé para qué Tengo que equipar a esos Pero voy a seguir minando Logro es bloqueado Battle Royale Me están dando un montón De logros Que no sé muy bien ¿Qué son? ¿Y para qué? Vale, dinerito Dinerito No creo que le dé tiempo A salir, ¿verdad? Nada Vale, vete Parece que cuanto más avanzo Más me cuesta terminarla Tío Vale, me faltan las grebas ¿No? Sí Vamos Perfecto Tienda nivel 2 ¿Y cómo sube el nivel de la tienda? Ah, 40% Vale A ver tú Loquete Aquí Ok Este está equipado a tope Timón Bota Guante Cinturón Y arma Timón Timón ¿Vale? El yelmo Timón Guantes Cinturón Botas Y arma O sea, lo tengo equipado con todo ¿Por qué no puedo terminar la misión? 5 de 10 Ah, tengo que equipar a otro Tengo que equipar a 2 A 2 enanos Mira, tengo 34 de vida Ahora Hostias 12 ¿Por qué metes tanto ahora? What, what, what ¿Por qué metes tanto? ¿Qué le pasa? Está drogadísimo ¿Está viendo las hostias que está metiendo? Mira, se quedó ahí Las hostias que está metiendo el enfermo este Lo que pasa es que estos tiempos muertos En los que no tengo nada que hacer Porque no tengo oro Ni siquiera puedo craftear una espada Es como, eh Necesito oro para craftear la espada Lo de que necesite oro para craftear Creo que no debería necesitar oro para craftear Simplemente minerales O sea, los materiales Perdón Vea, hostias, mete Mira, pum Se le hace todo un toque Es un crack Lo que no sé Porque a veces limpia toda la zona de un golpe Y a veces no Ah, vale Creo que es cuando encuentras un pack de bichos Vale, me escapó Victory ¿Puedo craftear algo? ¿Una espada, por ejemplo? Sí ¿De qué calidad ha sido la espada que he puesto? Calidad normal Vale, pues La blanca Voy a ponerla en 60 A ver No le ha gustado el precio Es lo que hay Vale, pues Si ponemos el El yelmo ¿Por cuánto ¿Cuánto podría vender ese yelmo? Y además de calidad azul, eh Puedo poner 120 Por ejemplo A ver A ver qué opinan los clientes Ve a la mina Venga, por favor Que alguien lo compre Tú, 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 tú Compra eso Tú Vamos No Muy caro, ¿no? Vale 100 A ver ¿Qué tal por 100? ¿Tú acabas ahí? Sí Estupendo ¿Te lo llevas? Demasiado caro todavía Vale Pues 70 Por 70 Yo creo que va a estar bien, ¿no? No han dicho nada No han dicho nada No sé si el precio estaba bien o no Cinturón de hierro Guantelete Y grebas Que es lo que me falta todo por Por vender Pues Épicas, ¿no? O sea, me refiero Esto es la calidad Yo entiendo que esa es la calidad Y eso aumentará el precio Ligeramente Supongo Esto en blanco Voy a ponerlo en 60 Más o menos como la espada Todo tiene el valor Más o menos de la espada No No sale nada, ¿eh? En los mensajitos de De esto no sale nada 70, a ver Hostia Una ganga, los guantes Joder Lo he puesto todo muy barato Logro es bloqueado Beginner Negotiator Negociador Principiante Pues Haz otro de esto Otro de esto Otro de esto La arcaña ahí Y otro de esto Pues 60 Lo voy a poner ahora Esto lo voy a poner a 60 También Si este 60 Está guay Y este lo vendí por 70 El épico Yo que sé 55 A ver qué tal Se los llevan Vale Cuando no dicen nada Creo que el precio es razonable O sea, cuando no dicen absolutamente nada Es que el precio es perfecto O sea, es el, digamos, el ideal, ¿no? Y luego está el más barato, más caro Voy a minar Está divertido, ¿vale? Para pasar el rato Yo creo que está divertido Este lo pones en un móvil Y puede estar guay No sé si está en móvil Puede que esté en móvil El juego este, ¿eh? Vale que sigo Craftando cosas Vale No le da tiempo a escapar No le da No le da la energía Pues Voy a equipar al bobo este, ¿no? Lo que no sé ¿Por qué tengo que equipar a este tío? Me falta una espada Me falta la espada ¿Por qué tengo que equipar a otros enanos, gente? Vale, ya está, ¿no? 5 de 10 Ah, tu minero hierrero Hostia, es que no había leído lo de hierrero Soy tontísimo Bueno Pues vamos a craftear más cosas Y las vendemos Este no puedo, ¿no? Me falta dinero Vale, pues vendemos 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 Y vendemos No le ha gustado el precio esa Te jodes Elevar a mismo nivel Hace bloqueado nuevas recetas Nuevo cliente Renúdo almacenamiento Perfecto Tengo la tienda a nivel 2 Y este escapa, ¿no? Sí Vamos Perfecto Pues necesito equipar al herrero Coraza Brasales forjados Hacha rojadiza Y espada Está un poco doblada Joder, como petardé la cámara Lo siento Coraza Hacha rojadiza Hacha rojadiza Es un hacha Lo tiras, mata las cosas Está un poco doblada Pero un rabano como mantequilla Vale, pues Voy a hacer la coraza Supongo Coraza Los brazales Me falta hierro ¿Puedo equiparle mientras está en la...? Ahí Toma Mira, son épicos Lo de la calidad Supongo que influye Sí, ves La calidad influye en los atributos que da Porque este daba uno de todo Y me ha dado dos de fuerza Claro, tendré que equiparle lo bueno Quitarle los blancos Y ponerle los que me salgan buenos Está divertido, ¿eh? El juego este Está divertido ¿Te enganchas aquí un rato, tío? Toma, lo guanchotea Vale, se guanchotea ya Pues tengo que equipar al herrero todavía ¿Cuánto dinero tenemos? Siento y pico Eh, voy a hacer la espada Supongo ¿Es mejor que el hacha? Haré dos Haré ambas Para venderlas La espada ha salido normal Qué pena Bueno, el hacha ha salido mejor, ¿verdad? El hacha es mejor, tío El hacha es mucho mejor Tengo dos espadas Pues una se la voy a dar al herrero Y esto lo voy a vender Y toca hacer yelmo Bueno, espérate Vamos a poner la espada, gente ¿A qué precio? Ponemos 100 Para empezar, a ver Ponemos con 100, a ver Dup Muy cara Eh, 80 A ver por 80 80 80 está bien, parece Pues voy a hacer esto Tira para la cueva Esto Tío, hazlo ¿Qué pasa? A ver, falta hierro Si, gilipollas ¿Cuándo podré desbloquear el siguiente tier de mina? Ese tío igual chotea ya las cosas Mira, pum Los enemigos te quitan una energía Extra O sea, la energía que tú inviertes en pegarles Y el daño que ellos te hacen Vámonos Eh, puedo terminar de hacer las cosas Cinturón de hierro Vale, los guanteletes Las grebas Vale Han salido todas blancas Así que se las voy a poner a este Pau 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 Listo Engalanada Let's go Ah, mira Acerá tiene nivel 2 también Pum 20-20 artículos Flexiona esos músculos Batir la tierra T1 6 veces Vale Reúne 20 ingredientes de la tierra T1 Atrae un dragón Vale Tira para la mina Y... Vamos a seguir crafteando cosas, ¿no? ¿Por qué me salen verdes? Ah, verdes creo que es lo que aumenta esto Es como el wow, ¿vale? O sea, lo blanco creo que no aumenta O aumenta muy poquito Y lo que es verde Me aumenta muchísimo el nivel de... O me aumenta más El nivel de la tienda Diría, ¿no? A ver 50% 53 Ok Victoria Vale, pues vamos a vender esto A 85 Vamos a subirle un poquito A ver qué pasa Ey Debería darle las cosas estas No me he dado cuenta Mapa de todas partes Voy a darle esto, ¿eh? No sé lo que es el mapa No, 85 no quieren Pues 80 ¡Eh! ¡Gente! Perdón 80 Y me ha salido azul Me da fuerza de estrés Joder, me da un montón de cosas Está pepino, ¿no? El enano este ¿Qué más me das? Dinamitas No te acerques Es un arma, ¿vale? No usa enanos como amo O sea, munición Nosotros mordemos Gancho Balatija Hostia Si esto es mejor que Esto es mejor que el mapa Esto es una capa A ver, hazte una capa A ver Tira para allá, coño Esto es un arma Buena Ole cuerda Tío, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que hablar así? O sea, ¿por qué tiene que estar tan mal traducido, gente? Me falta anillo y collar Anillo y collar Me imagino que será alguna de estas, ¿no? Esta Joyas Vale, hay que vender cositas, gente Espadas Ah, no Igual lo verde es lo que puedo craftear Y lo blanco lo que no También puede ser, ¿no? Lo blanco es lo que puedo craftear Y lo verde es lo que no Vale, fíjate Tres espaditas más Ha salido una verde Y creo que verde es mejor que la mía, ¿no? No 2-1-1 Nada, tiene más wisdom Pero no me interesa Vale, esta es calidad verde La voy a poner en 90 A ver, ¿qué pasa? ¿Os gustaba en calidad 90? Perdón, en calidad verde A ver ¿Se la llevan? Se la llevan Perfecto ¿Puedo craftear algo? El cinturón Me da más fuerza Destreza Me da un poco de todo Pero el cinturón que yo tengo Ya es mejor, ¿no? Más o menos No sé Uno no lo quiere Pero el otro sí A ver, la caña Recogiendo piezas Venga, tira más a la mina ¿Qué toca hacer? Vale Vender y flexionar La tierra Pues voy a seguir haciendo espadas ¿No? Es lo que más vende, creo yo Aunque también tengo que equipar A los míos Voy a vender full espadas La verdad Full espadas Si hago doble click Estaría bien que con doble click Pudieras ponerlo directamente Estaría bastante bien Vale, victoria ¿Qué? ¿No lo han querido? ¿Por 90? Vale, 85 No te lo... O sea, pone que está barato Pero no te lo quieres llevar ¿What? Vale, tira Logra desbloqueado Only a little hoarding Me estoy forrando Vale, puede seguir con las espadas ¡Oh! Nivel 3 Nueve recetas Un cliente Ranura de almacenamiento Y cueva de agua Uno ¡Ey! El siguiente nivel de la mina Pues tenemos el siguiente nivel de la mina Let's go Que tengo que seguir vendiendo aquí ¡Ojo! Espada legendaria Tú que me ha salido legendaria La espada Voy a perder un punto de fuerza ¿No? Pero... Gano muchísimo en... En Winston ¿Qué era? Sabiduría Aumenta la cantidad de sanación De los alimentos Mientras estás en las cuevas Un poco irrelevante esa mierda Prefiero venderla, creo Vale, esto sí que lo tengo que vender caro ¿No? A ver, 120 Probemos Chavales Cueva de agua Vamos a probarla Logro desbloqueado Kiddy pool No 110 Voy a ir probando poco a poco Hostia, los bichos aguantan aquí, eh El diseño de los bichos es un poco... Pero bueno Se han llevado la espada 110 de oro Ramita Agua Me están dando nuevos materiales, eh Mira, igual me hago la cueva de agua entera Bueno, no creo Nada, no creo El bicho este me va a reventar Nada, déjalo Ese me... Ese me... Me reventaba Yelmo de cofre de guerrero Escudo dorado Es una capa Estrella de la mañana Morningstar Vale, pues espérate Va a ser el de la tierra Porque es la misión que tengo, ¿no? Sí La tierra tiene uno, seis veces Y vender artículos Tengo que seguir vendiendo cosas Gente, seguimos vendiendo espadas, eh Y hachas Ya que me faltan calaveras Vendo hachas Uy, que se me acaba la energía Se me acaba la energía Está divertido el juego, la verdad Te echas aquí un ratillo Vale He pillado todo lo que podía Hachas blancas no he vendido Eh... Yo que sé A 50 Hachas verdes tampoco he vendido Una ganga, dice 70 O sea, es una ganga Pero no se la quieren llevar Ah, igual es porque está muy barato Y me ofende o algo Probemos así, a ver Una ganga, por 60 Pues por 70 Tampoco quiero yo 80 A ver Un buen precio, ¿no? Joder, tío Estoy regalándolo 80 Entonces tengo que poner por 90 Porque si es mejor que la blanca A ver Espadas Espadas Estación de usuario Mágica ¿Qué pasa? Ahora está muy caro Pero bueno Están vacilando, tío Vale Se han llevado Ay, Dios mío 75 75 Dejad de llorar, por favor Llevaos las cosas Ahí está Bien ¿Y este? Este no lo quiere Vale Cucha Cartera sin fin Baratija Registro de misiones Arma Lupa Cartera sin fin Baratija es mejor que el mapa Supongo Un cofre Shiny Logros bloqueado ¿Y ese cofre? Nunca me había salido uno, creo Mira, calidad épica además Es mejor que el mapa, ¿no? Mil veces El mapa da más fuerza, pero Pues el mapa se lo voy a equipar a alguno de los estos A este, por ejemplo Toma Baratija Vale, me falta un nivel más de esto Y me faltan vender dos armas más Escudo dorado A ver A ver, vamos a un escudo dorado A ver Otro escudo dorado Otro escudo dorado Falta hierro Vale, el escudo dorado es mejor que lo que tengo Este es verde, ¿eh? Se supone que es una capa, ¿no? Me da 2, 2, 2, 1 Sí, es mucho mejor que el mío Escudo dorado Se va a poner el herrero también Y el que me queda lo venderé, supongo ¿Qué es esta lupa? Ah, vale En el cofre vi una lupa Esto no sé por cuánto lo puedo vender Voy a probar por 90 A ver La lupa ¿Por cuánto puedo vender la lupa? No 80, por ejemplo Se lo han llevado, perfecto Y esto es lo mismo 80 Un poco caro, parece ¿Y el escudo? ¿No lo va a comprar nadie? ¿No lo queréis? ¿Este? Un poco caro, ¿no? 80 Compra 20 ¿Y ahora cuánto termine este? Una misión más Tío, nadie compra esto Nadie quiere el escudo Abrelo aquí Se lo ha llevado Y encima estaba una ganga No me jodas Y encima era una ganga, tío Vale Yendo a lugares Tienda nivel 3, ya está Fabrica 10 artículos Y batir la tierra Tier 1 Tres veces Batir la tierra tier 1 Tres veces Pero si se lo ha hecho 20 veces ¿Por qué me hacen repetir las cosas Una y otra vez, tío? Vale Esto tengo que craftearlo En lo del agua, ¿no? Estos materiales son del agua Lupa Supongo que me haré Esto Estación de usuario mágica Tengo que hacerme esto La estación de usuario mágica, ¿vale? Esto es lo que me pide, ¿verdad? Uno de tres Me pide tres veces otra vez la tierra Vale, pues... Bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí ¿No? Está divertido Está divertido Creo que deberían pulir muchas cosas El menú a veces es un poco lioso Es un poquito lioso Y hay tiempos muertos en los que no sabes muy bien qué hacer O te saturas, tío Pero... Está divertido, tío Para echarle el rato Yo creo que funcionaría más en una tableta O en un... O sea, en una tablet O en un móvil Pero bueno, aquí también Para echarle el rato está bien, ¿vale? Espero que os haya gustado ¿Vale? Esto es Duarshop Lo tenéis ya en Steam Salió hace creo que el mes pasado O sea, hace muy poquito Y oye Igual un par de horitas He visto en Google Que dura el juego 7 horas 9 horas Algo así Si le echas a full ¿Sabes? Si estás ahí jugando, papá Hasta que llega el dragón Te puedes estar 8 horitas fácilmente Así que Para lo que vale Que creo que son 9 euritos Una cosa así No está mal Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Chau Chau